Los que en este momento están sintonizando este espacio, bienvenidos, bienvenidas a este su programa, Defensoría Laboral del Docente de la Federación de Trabajadores de la Educación de Panamá, FETEP. Estamos ya con la compañía que damos la más cordial bienvenida. Hoy vamos a tratar de enfocarnos puntualmente en algunos temas en un espacio corto de tiempo y en la semana estaremos cubriendo el resto de los temas. ¿Cómo está, profesor Henry? Saludos. Profesora Yadira, muy buenas noches, muy buenas noches, buenos días, buenas tardes a todos los que en algún momento sintonizarán este live de la Federación de Trabajadores de la Educación de Panamá, Programa Defensoría Laboral Docente. Estamos muy bien, profesora Yadira, ya terminando pues el primer trimestre, iniciando exámenes primestrales. Así que ahí vamos, ahí vamos. La lucha es dura, pero el trabajo nos llama. Así mismo es, profesor Henry. Correcto, así mismo es, profesor Henry, y esto que usted acaba de decir es importante porque en nuestro país como que nada fortuito, nada extraño, nada que se sale de la normalidad tiene que ser ajustado, es decir, cualquier cosa que suceda, fuera de lo regular, fuera de lo supuestamente normal, pues tenemos que seguir actuando como si nada estuviera ocurriendo. Y lo que usted dice, estamos a final del trimestre, hay una situación, los efectos pues de la ola del calor, la temperatura que se está dando, todo este cambio en el clima, esta situación obliga a las autoridades a tener un plan de emergencia para poder atender de una manera, digamos, más consona con las necesidades lo que es el proceso de enseñanza-aprendizaje. Debería en estas alturas haberse dado ya un plan estratégico por parte de las autoridades de manera interinstitucionales, es decir, con varias instituciones, INAPROF, el Ministerio de Salud, Ambiente, bueno, diversas instituciones que deberían estar pues en disposición de poder hacer este plan estratégico y desde allí, desde este planteamiento, este plan, poder desarrollar las clases, pero con ajustes a la situación que se está dando en estos momentos. Pero parece que no, parece que está ocurriendo cualquier cosa y, bueno, las afectaciones que estamos teniendo, tanto los estudiantes como los docentes, no importan, pues, hay que seguir el curso normal. Ese es como cuando se va el agua en el centro educativo, hay que seguir dando clases. O se va la energía eléctrica, pues, es normal. Tenemos que seguir dando, impartiendo clases o compartiendo con los estudiantes en el centro cuando esto no es calidad de educación. Entonces, partiendo por allí, profesor Henry, siguen existiendo una gran cantidad de temas que requieren ser atendidos con prioridad, que requieran ser discutidos. Los temas de calidad de la educación, que también implican condiciones laborales. Condiciones laborales que tienen que ser reconocidas por el Ministerio de Educación, que tienen que ser reconocidas por el Estado. En esas relaciones laborales que tenemos con el Estado, que es el que nos emplea. Y eso no está siendo reconocido. Y hay un tema que ya hemos ventilado en otro momento, como lo es la evaluación, que ya estamos solicitando información sobre esto, porque esto es un proceso que está por aplicarse, un pilotaje, y no hay un conocimiento claro, en firme, que se nos haya dado para poder, de esta manera, manejar con mayor claridad el mismo. Es un proceso que requiere nuestra intervención, que nosotros vamos a ser sometidos a un nuevo instrumento dentro de un nuevo modelo, con cinco dimensiones, cuarenta estándares y demás, y nosotros no tenemos conocimiento de eso. Entonces, a la par, hay una necesidad de que nuestros derechos laborales sean reconocidos, claro que sí. Y las condiciones laborales forman parte de eso, profesor Henry. Las condiciones laborales contemplan las condiciones salariales. Dentro de las condiciones salariales están todos los movimientos económicos, todos esos aspectos que tienen que ser reconocidos como parte del salario. Y eso es justo, eso es justo lucharlo. El asunto aquí, profesor Henry, es que lo estamos haciendo, o lo seguimos haciendo de un modo que favorece a las autoridades. Cuando las negociaciones se llevan a cabo de una forma muy singular, cuando se discuten números, un número más, un número menos, ¿no? Y cuando esas discusiones, esas negociaciones se rescinden a esto, se pierde lo medular, se pierde lo medular que es la formalidad. Y por eso es que la Federación de Trabajadores y Trabajadoras de Educación de Panamá plantea el hecho de que hay que establecer un modelo salarial. Un modelo salarial que debe ser discutido dentro de un marco de negociaciones colectivas, porque estamos ante relaciones laborales. Y esas relaciones laborales implican obligaciones de nuestra parte, pero también obligaciones del patrono para con nosotros, ¿no? Somos funcionarios públicos, somos servidores públicos. Y como tales, pues hay una serie de condiciones que tienen que ser reconocidas. Dentro de esas está la parte salarial, que no es solamente el salario que se paga cada quincena, cada mes, no. Están pues los otros elementos que componen el salario. Entonces es necesario que haya una concepción de un modelo salarial que permita en el tiempo darle un seguimiento, discutir permanentemente esto, o discutirlo cada cierto tiempo, pero que se ha desarrollado reconociendo pues toda una serie de aspectos como, por ejemplo, lo que es la carrera docente y la negociación colectiva. Esos son fundamentales, son dos principios fundamentales, profesora Henry, para poder llevar a cabo el desarrollo de un modelo salarial. ¿Qué es un modelo salarial? Bueno, un modelo salarial lo compartimos en las asambleas con los docentes. Es un conjunto de normas, un conjunto de normas y de criterios que vienen a regular la remuneración de los docentes que trabajan en instituciones educativas públicas, ya sean del sector de la básica general, del nivel básico general, de la media o del superior. Entonces, ¿cuál es el objetivo de establecer un modelo salarial? Bueno, es garantizar, garantizar, porque las regulaciones, las leyes tienen que garantizar algo, y en este sentido el modelo salarial debe garantizar pues una retribución justa, justa, equitativa y motivadora, y motivadora para los docentes que deben darse en reconocimiento de la formación que tenemos, de la experiencia, del desempeño y de la responsabilidad social. Empezamos por ahí, profesora Henry, porque esto es necesario compartirlo con las y los docentes, porque nosotros tenemos que conocer los derechos nuestros para poderlos defender, ¿no?, para poderlos reclamar. Bueno, profesora, sí, excelente el tema pues que hemos planteado en relación al tema salarial, porque bueno, hemos estado inmiscuidos en una, en un llamado de diferentes organizaciones en la que se estaba solicitando pues que se respeten los derechos adquiridos, los monumentos ya trabajados y que pues por años el gobierno nacional no ha cumplido con el docente. Pero esta situación va a ser repetitiva, va a continuar y no le vamos a poner un alto si no actuamos de manera diferente. Si continuamos solamente reclamando por minuto, por días o tal vez por jornadas, pero no planteamos una solución definitiva, siempre estaremos pues desilusionados, que podría ser el término que usemos en estos momentos, porque definitivamente que muchos docentes habían planteado en esta lucha pasada que por lo menos se pagaran las deudas atrasadas. Y esto pues no ha sucedido, sino que solamente se va a cancelar dentro de tres meses lo que es el retroactivo, pues que quedó pendiente de ese aumento del año 2020. Entonces por eso la Federación de Trabajadores de la Educación de Panamá le plantea al docente panameño ir mucho más allá. Y por eso hemos estado, ya empezamos a hablar de lo que es el modelo salarial, que usted muy bien ha establecido, ¿no? Y entre esas cosas, una de las que usted pues no mencionó es la indexación salarial. O sea, porque ¿de qué nos vale tener un gran salario si esto, bueno, y lo hemos vivido con este aumento de 900 dólares? Ya eso en el tiempo ya se diluyó. Y nosotros esto, viéndonos economistas, pues en estos programas de opinión el día de ayer domingo, nos da risa porque dice que aquí en Panamá solamente hay 2% de inflación, profesora, pero es que los precios están inflados hace años. O sea, si aquí, por ejemplo, un cartón de leche te vale 1.50, en otro país te vale, ¿qué te digo? 75 centavos. Entonces, claro, que ahí hay inflación porque sube a dólar, pero aquí no hay inflación porque nada más sube 1.52, por ejemplo, a decir algo, pues subió 2 centavos, así que en Panamá no hay inflación. Ese es el tipo de demagogia en la que nosotros no podemos caer, ¿no? Entonces es importante, siempre lo hemos planteado, que es importante la indexación salarial, que no es más que de acuerdo a cómo se da el aumento del costo de la vida, asimismo debe ser ajustado el salario del trabajador. Y eso es a lo que aspiramos. Entonces, el llamado desde aquí, pues, desde la Federación de Trabajadores de la Educación de Panamá, a todos los compañeros y compañeras docentes que creen en ese futuro, que creen que podemos hacer algo diferente para que se nos unan. Ya estamos por empezar una serie de ciclos de conversatorios para ir trabajando en el tema de la evaluación, en el tema también del modelo salarial y los otros temas, pues, que también son importantes porque no podemos abandonar el tema educativo, que también es el objeto y sujeto de nosotros, de existir como docentes, son nuestros estudiantes. Así que no podemos abandonarlos y dejarlos a la deriva. Tenemos que seguir exigiendo mejores días, mejores condiciones de educabilidad para ellos y una educación verdaderamente de calidad. Como usted lo dice, es difícil en este momento brindarle eso a ellos por una serie de factores que realmente, pues, nos hacen imposible. Por más que estemos preparados como docentes, por más que tengamos la intención, esos factores hacen imposible que brindemos una educación de calidad a nuestros estudiantes, profesora. Correcto, profesora Henry. Entonces, esto es importante porque estamos en una relación laboral. Hay una relación laboral nosotros como servidores públicos, como funcionarios profesionales de la educación que elaboramos en el sector público. Hay una relación laboral con el Estado. El Estado es nuestro empleador a través del Ministerio de Educación. Es quien nos contrata. Entonces, nosotros somos trabajadores, somos empleados, ¿sí?, del sector público oficial. Entonces, hay una relación laboral. Y esa relación laboral crea o genera obligaciones, pero también derechos. Y entre esos derechos, pues, definitivamente está el derecho a un salario, ¿no? Un salario justo, equitativo, motivador. Entonces, esta relación laboral se desarrolla en base a normativas, en base a la máxima normativa que es la Constitución, en base a leyes especiales y leyes orgánicas, como lo es la Ley Orgánica 47, la Ley 47 Orgánica de Educación. Y, pues, en base a otras normas que son decretos y resueltos que van regulando, van regulando esas relaciones laborales entre nosotros y el Estado en cada nivel educativo. Y que esa relación tiene que irse desarrollando para poder hacer justicia laboral, desarrollándose mediante lo que son convenciones colectivas o negociaciones colectivas, pactos colectivos. Pero esto tiene que ser normado, tiene que ser regulado. Esto ya lo intentamos, profesor Henry, en lo que fue el 2017. Usted recuerda bien, y lo que nos están viendo, los compañeros que elaboran en el área de la comarca Novebublé, saben bien que ante la muerte de Marta y Tomás, planteamos firmemente formalizar las negociaciones colectivas de los docentes que elaboran en estas áreas que tienen un sinnúmero de limitaciones, un sinnúmero de condiciones que son lesivas a los derechos tanto de los estudiantes como de los docentes. Entonces, estas relaciones laborales se caracterizan, pues, por, o deben caracterizarse por el respeto a los derechos y a los deberes que hay que cumplir. Entonces, la búsqueda de mejorar ese cumplimiento de los deberes y derechos implica, pues, llegar a estos acuerdos, a estos pactos colectivos, a estas negociaciones colectivas o convenciones colectivas, ¿no?, que pueden ser esos pactos. Entonces, por esa razón, desde allí planteamos formalmente lo que era formalizar mediante una normativa, ¿sí?, legalmente, desde el punto de vista jurídico, pues, establecer una norma que regulara esas negociaciones colectivas con el Estado, con nuestro empleador, y que se hiciese de una manera interministerial, es decir, con otras instituciones del Estado, porque no es solamente el Ministerio de Educación quien aquí entra en el tema educativo, entra salud, entra el Ministerio de Desarrollo, entra el IFAR, o entra la Caja del Seguro Social, entra el MOB, entran muchas otras instituciones. Y por eso, porque entendemos, entendemos que hay una relación laboral y que el espacio donde se labora implica personas, que son las y los estudiantes, las y los trabajadores de este sector, que somos los profesionales de la educación. Entonces, en esa vía, profesor Henry, la reflexión esta noche, el análisis de esta noche, que implica que se formalice esta disposición, que no podemos seguir concentrando discusiones por largas horas en un aspecto meramente numérico. Lo tenemos que hacer en base, pues, a temas que son de mayor profundidad y que sería el reconocimiento, hacerle justicia laboral a los miles de docentes en este país. Hay que formalizar y desarrollar la temática, discutir de una manera mucho más profunda, mucho más técnica y científica, para darle justicia laboral a las y los docentes de este país. Y eso, por supuesto, profesor Henry, que va a mejorar la calidad de la educación. Porque un docente motivado, que le mejoren sus condiciones laborales, que implica mejorar las condiciones de educabilidad, eso va a generar un ambiente armónico, un ambiente adecuado, donde uno se siente, pues, cómodamente. Y eso va a permitir que haya una disposición mucho mayor y un rendimiento mucho mejor. Y ese debe ser, digamos, el objetivo de esto, que se den las negociaciones colectivas entre, pues, nosotros, los profesionales de educación y el Estado a través del Ministerio de Educación. Esa es la lógica que debe desarrollarse, profesor Henry. Y lo estamos desarrollando en este programa porque necesitamos que las y los docentes que estamos en las aulas de clase vayamos en ese camino, profesor Henry. Que exijamos que se puedan dar las discusiones en esta vía. Eso es lo que tenemos que exigir las y los docentes, profesor Henry, para que en el camino tengamos justicia laboral de una manera más continua, más permanente, ¿no? Sí, además de eso, compañera, porque pareciera que en este país los únicos que estamos pensando en eso somos los de la Federación de Trabajadores de Educación de Panamá. Los demás se conforman por cosas, pues, que son del día a día o que son muy poco profundas. Como usted dice, hay que trabajar más en eso de la agenda de lucha porque cuando un trabajador siente necesidades lo que tiene es que elaborar un pliego a su empleador y presentarle ese pliego al empleador, en este caso al Ministerio de Educación, al gobierno, al Estado panameño. Y esa agenda de lucha sería nuestro pliego de peticiones. Y, de hecho, no es solamente el tema económico, porque hay otros temas, como, por ejemplo, el tema de la salud, porque el docente panameño ya hay una media de docentes que estamos ya bien entradas a la edad. Entonces, cuando ya usted va alcanzando cierta edad, lo económico, claro que es importante, pero también la salud y las condiciones en las que usted recibe ese tratamiento en su salud. Entonces, esas son situaciones que, a través de una agenda de lucha, a través de un modelo salarial, podríamos llegar a un acuerdo con el Estado panameño, ya que el Estado panameño tiene como deber, con sus empleados, pues, propiciar y darle, pues, una mejor calidad de vida. Entonces, de eso es lo que se trata cuando hablamos nosotros de una agenda de lucha, de una convención o de una negociación colectiva, como usted dice. Esto no es nuevo. También eso está reconocido a través de las instituciones internacionales, Organización Internacional del Trabajo, como un derecho de los trabajadores de tener sus convenciones colectivas y sus negociaciones colectivas, profesora. Correcto. El convenio 87, el convenio 98 de la OIT, de la Organización Internacional del Trabajo y Panamá, ha ratificado estos convenios. El asunto aquí es que no estamos trabajando con eso y necesitamos que las y los docentes conozcan de esto, porque tenemos estos derechos, tienen que ser reconocidos, porque estamos siendo lesionados en eso. Cuando al trabajador no se le dan las condiciones de trabajo, allí hay una lesión a un derecho. Entonces, profesor Henry, parte del desarrollo de esta agenda de lucha, además del modelo salarial, tiene que ser el mismo fondo de equidad y calidad educativa. Cómo se está utilizando, cómo nosotros debemos encaminar la discusión de este tema y que tiene que darse de una manera más planificada, de una manera más profunda, como volvemos a reiterar este tema profundo, porque hay que ver una serie de detalles. Por ejemplo, que el FESE carece de una planificación estratégica y esto que defina los objetivos, las metas, los indicadores, los criterios de asignación de los recursos. Eso es evidente y por eso es que el FESE lo está manejando el Ministerio de Educación y el Gobierno de una manera antojadiza, discrecional. Entonces, aquí no se rinden cuentas, aquí no hay informes públicos de cuánto hay, cuánto se ha desembolsado, cuánto falta por desembolsarse. No hay informes en esta vía. Entonces, el Ministerio de Educación tiene que elaborar anualmente lo que es un plan operativo del FESE. ¿Cómo se va a utilizar ese FESE? Porque eso está en el decreto 238. Además de eso, está, por ejemplo, que hay una serie de deficiencias en el seguimiento y en la rendición de cuentas, como acabo de decirlo, de los proyectos financieros que maneja el fondo. Entonces, esto, por supuesto, que lesiona lo que es el desarrollo y la ejecución de estos fondos. Eso está establecido en el decreto 244. El Ministerio de Educación tiene que presentar trimestralmente lo que es a Contraloría General de la República un informe detallado de los ingresos y los egresos del FESE. Entonces, ese informe tiene que ser anual también, un informe anual, donde estén estipuladas allí las actividades que han sido realizadas por este fondo. Entonces, estos informes no se han publicado, por lo menos nosotros nunca los hemos visto. Yo no sé si alguien más ha visto estos informes. No se han auditado de una forma independiente, de una forma externa. Eso no se ha hecho. Además de eso, hay problemas porque no se garantiza la calidad y la oportunidad de los servicios materiales, servicios y materiales que proveen, que se proveen en los centros educativos. Es decir, nosotros somos testigos de que hay una serie de recursos que llegan o materiales que llegan a los centros educativos de muy mala calidad. Pero cuando usted va a ver el precio, pues el precio es como si fuera un producto de calidad. Entonces, nosotros estamos en medio de un gran negociado que está favoreciendo a algunos proveedores que son cercanos al partido que gobierna, que son cercanos a las autoridades o que son familia. Y bueno, aquí se están repartiendo los fondos del Estado, que son fondos públicos. Y estos fondos tienen que conocerse cómo se están manejando. Entonces, el FESE tiene problemas con esto. No hay una garantía de la calidad de los productos, los materiales y los servicios que se están dando y los fondos se están yendo hacia algún proveedor. Entonces, el portal de datos abiertos del gobierno del FESE ha financiado toda una serie de proyectos educativos desde el 2014, que consisten en iniciativas propuestas por los propios centros educativos para atender las necesidades específicas. Pero ocurre que aquí tampoco se le da un seguimiento adecuado y no hay un recibido conforme debe ser si se comprueba la calidad del producto. Pero aquí te doy el servicio, dame el recibido conforme para yo cobrar, ¿verdad? Te doy el servicio, te doy el producto, dame un recibido conforme. Pero al final los servicios y los materiales no son de calidad, los equipos no son de calidad. Entonces, se entregan, pero estos no se ajustan. La mayoría de las veces no se ajustan a las especificaciones. A veces se ponen las especificaciones o la mayoría de las veces las especificaciones de cómo se quiere el producto, pero al final te llega el producto cualquiera y los fondos se van. Y esto cuesta porque es un gran negociado. ¿Por qué? Porque, bueno, se compraron recursos este año, el otro año hay que volver a comprarlo cuando pudo haber sido un recurso de buena calidad que te tuve por lo menos dos o tres años, ¿no? Y que en dos o tres años tengas que volver a solicitar este servicio o volver a solicitar, pues, estos materiales. Pero eso no se está garantizando en este proceso, profesor Henry, de uso de los fondos públicos. Y por eso es que no se puede estar alegremente pidiendo, pues, que se invierta más del Producto Interno Bruto cuando no hay fiscalización, no hay seguimiento, no hay supervisión del uso de los fondos, no hay rendición de cuentas, no hay un informe anual, no hay un informe trimestral. Entonces, el Ministerio de Educación exige eso en los centros educativos, pero ellos no están cumpliendo con esto. Sí, profesora, y entonces solamente nos quedamos en exigir, en exigir que se cumpla el Producto Interno Bruto, pero yo siento que alguna situación legal se puede presentar, no sé si sería aquí en Panamá o sería ante las instituciones internacionales de justicia, para que Panamá cumpla con este tema del 6% para el Producto Interno Bruto para Educación. Porque ya basta nada más de exigir, pero no accionar en el tema, por lo menos, por lo menos en el tema legal o que quede mediáticamente, pues, por lo menos que se hizo algo. Usted se está refiriendo, profesora, al tema este de Panamá Compra, donde usted tiene que comprar el mismo producto que vale afuera, lo compra por Panamá Compra, y le vale el doble, y a los tres meses ya no funciona. A eso se refiere usted, y no hay manera también de que esto se pare, o de que se presente una demanda en contra de esta gente que son tan irresponsables en lucrar con lo que es el dinero de los estudiantes o de la educación panameña. Mire, esto, por ejemplo, las comunidades educativas tienen que empoderarse de ese fondo FESE, debe dársele más apertura a aquellas comunidades educativas que realmente están empoderadas y que definitivamente, legalmente han sido constituidas como es, porque también sabemos que hay algunas comunidades educativas que responden a los directores y que son los directores los que señalan de a dedo quiénes son los que van allí. Entonces, pero aquellas comunidades educativas que realmente están trabajando, que son independientes, podría dársele, ¿por qué no hacer un pilotaje? Para que darle a las comunidades educativas ese manejo de FESE y que ellos puedan accionar en los colegios. Para muestra un botón, en mi escuela o en mi colegio están haciendo un baño cuya batería está alrededor de 50 mil, 60 mil dólares, una batería, profesora, y la comunidad educativa dice que con 25 mil dólares esos baños se hacen. Entonces, definitivamente, ¿qué podría hacer? Podría hacer un pilotaje para ver cómo nos va, pero hay que hacer cosas nuevas, hay que cambiar cómo estamos accionando para buscar las mejores alternativas porque lo que está sucediendo ahora mismo definitivamente que no está funcionando. Entonces, otra situación es que debe haber una ley, bueno, ya existe la ley del 6% y no se cumple, pero eso de que la partida del FESE se demora y no son asignadas en el tiempo oportuno, también trae una serie de situaciones en los centros educativos que no contribuyen en nada a la calidad de la educación. Entonces, son tantas cosas que hay que ver, que hay que accionar, y no solo es el tema económico, compañera. Correcto, y entonces, frente a esto está el tema de que en las escuelas multigrado, las escuelas que están ubicadas más lejos, se les exige un mismo proceso sin reconocer que hay condiciones que le limitan. O sea, debe haber una unidad, de esto ya hemos hablado en otro momento, debe haber una unidad específica para que atienda, pues, estas compras que se pueden dar al por mayor, unas compras que se manejen de manera centralizada en las direcciones regionales o descentralizadas, pues, ahí en las direcciones regionales y que allí esto sea, pues, tu dispuesto a los centros educativos que están más distantes, multigrados, ¿no?, que están ubicados en áreas difíciles de condición laboral. O sea, hay una serie de cambios institucionales, profesor Henry, ya lo hemos planteado antes. Hay que hacer cambios institucionales. No se puede estar pidiendo que se ejecute cabalmente el 6% del Producto Interno Bruto o aumentar ese porcentaje si no hay un cambio institucional, si no hay estos informes trimestrales, anuales, si no hay rendición de cuenta, si no hay un seguimiento, si no se garantiza la calidad de los servicios, de los materiales, de los recursos, de los equipos, si esto no se cambia institucionales, si no se hacen estos cambios institucionales, si no se cambian los procedimientos o no se establecen nuevos procedimientos de cómo hacer las cosas, aquí nos pueden dar 20%, si quiere, 40, 50% del Producto Interno Bruto y las condiciones van a seguir siendo las mismas. Por eso la FETE plantea que es necesario un cambio institucional y este cambio institucional pasa porque se crea, se haga una creación o se generen protocolos, porque se generen procedimientos de supervisión, porque hay un seguimiento en la rendición de cuentas y se presentan estos informes. Pero además, porque, profesor Henry, esto va ligado, si el FETE se desembolsa a tiempo, porque hay situaciones aquí de urgencia nacional, que se pueden declarar de urgencia nacional entre las condiciones en las que se encuentran las escuelas para que ese desembolso sea más libre. Entonces, aquí hay formas de hacer las cosas y darle un seguimiento y ver la rendición de cuentas, solicitar la rendición de cuentas. Aquí el problema es que aquí se juega con el tema del gasto público. Entonces, yo demoro el desembolso de estos fondos que son públicos para que lleguen a las escuelas. Los demoro, mantengo este fondo acá y así tapo toda una serie de gastos que se están dando que son innecesarios. Y así yo manejo este tema del gasto público porque como gobierno estoy pidiendo préstamos internacionales. Sí, pero ya se ha visto que las organizaciones, los organismos internacionales no le están prestando a Panamá lo que está solicitando porque Panamá no ha cumplido con los requisitos de transparencia y de rendición de cuentas como corresponde. No están cumpliendo con una serie de requisitos. Entonces, ¿qué está pasando? Que aquí se sigue gastando alegremente el dinero, se sigue pidiendo prestado y nosotros no estamos viendo ese dinero. Entonces, hablar del tema del modelo salarial, hablar del tema de cómo se debe manejar el FESE implica, está ligado al tema del Producto Interno Bruto que debe ser manejado de una manera más seria, más responsable, y más técnica con lo que estamos planteando. Por ejemplo, el FESE hay que presentar un plan estratégico que establezca objetivos claros. Saludos, saludos a todos, a todos los que en este momento están sintonizando este espacio. Bienvenidos, bienvenidas a este su programa Defensoría Laboral del Docente de la Federación de Trabajadores de la Educación de Panamá, FETEP. Estamos ya con la compañía de Damo, pues, la más cordial bienvenida. Hoy vamos a tratar de enfocarnos puntualmente pues algunos temas en un espacio corto de tiempo y en la semana estaremos cubriendo el resto de los temas. ¿Cómo está, profesor Henry? Saludos. Profesora Yadira, muy buenas noches, muy buenas noches, buenos días, buenas tardes a todos los que en algún momento sintonizarán este live de la Federación de Trabajadores de la Educación de Panamá, programa Defensoría Laboral Docente. Estamos muy bien, profesora Yadira, ya terminando pues el primer trimestre, iniciando exámenes primestrales, así que ahí vamos, ahí vamos, la lucha es dura, pero el trabajo nos llama. Así mismo es, profesora Yadira. Correcto, así mismo es, profesor Henry, y esto que usted acaba de decir es importante porque que que